Fue parte de las conquistas electorales del expresidente Rafael Correa. En su consulta popular del 27 de mayo de 2011, planteó la posibilidad de terminar con la actividad de los casinos y casas de apuestas en el país. En aquel entonces, la ciudadanía respaldó la postura del economista Correa. Y así, el 16 de marzo de 2012 fue el último día de funcionamiento de estos negocios en el país. Hoy, casi 12 años después, el presidente Daniel Novoa revive el tema. Y en su proyecto de consulta popular, en el numeral 11, plantea ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar? Desde la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, aseguran que sería una muy buena oportunidad para generar empleo. Porque esto generaba 12.000 puestos de trabajo, y la proyección que se tiene es que sean 20.000 puestos de trabajo directos. De su parte, la Asociación de Extrabajadores de Casinos, la cual reúne a 6.000 de los 12.000 que perdieron su empleo. También detallan que les alegró escuchar esta propuesta, ya que fueron 12 años en los cuales muchos de ellos no han logrado recuperarse económicamente. Y haber ganado aproximadamente unos 3.000 dólares mensuales en ese tiempo, que era bueno, se fueron a ganar el sueldo básico o a ganar por comisiones. Incluso los extrabajadores tienen la esperanza de reinsertarse en el plano laboral. Uno de los motivos del entonces mandatario era que estos juegos terminaban por convertirse en un vicio denominado ludopatía, el cual acaba con las economías de muchos hogares. Al respecto, la psiquiatra Rocío Álvarez nos detalla. Es uno de los trastornos del control de los impulsos. O sea, la persona no puede controlarse el querer jugar, apostar. Lo cual trae sus consecuencias. Comienzas a faltar al trabajo, comienzas a dedicarte a jugar, apostar, pierdes dinero. Sin embargo, tanto la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador como la Asociación de Extrabajadores de los Casinos aseguran que podrían participar activamente en una virtual campaña a favor del Sí a la Pregunta 11. Informó José Morales.